India es uno de los países más antiguos y con más riqueza cultural del planeta. Es una tierra de extremos. Clima extremo, cifras extremas y vida salvaje extrema. Aquí, el tamaño de un animal no indica ni riesgo ni seguridad. Hay especies que cabrían en la palma de la mano. Otras que no se pueden abarcar. Pero todas ellas han desarrollado métodos ingeniosos para cazar, defenderse y matar. Son asombrosos, inusuales y peligrosos. Prepárense para encontrarse cara a cara con los doce mortíferos de la India. Los animales más peligrosos del mundo. India. Pocos países son tan grandes como la India. Ni tan poblados. En menos de ocho millones de kilómetros cuadrados, viven mil millones de personas. Y en lo más profundo de los áridos desiertos, exuberantes bosques y escarpadas montañas, viven algunos de los animales más mortíferos del planeta. Entre ellos están tres de los mayores reptiles del mundo. Cocodrilos, cobras, constrictoras... Y todos matan con su extraordinario tamaño y fuerza. Un cocodrilo de estuario se hunde bajo la superficie. Un cocodrilo de estuario se hunde bajo la superficie. Los cocodrilos de estuario recorren las aguas saladas del norte de Australia hacia Indonesia, Malasia y el este de India. Pero se sienten igual de cómodos en los ríos de agua dulce y las ciénagas. Y esto hace que se acerquen demasiado a los pueblos. Desde finales de los años 80, se han registrado 30 víctimas mortales en India. Pero se teme que el número real sea mucho mayor. Cuentan historias de vecinos que desaparecieron y nadie sabe por qué. A pesar de su tamaño y su porte aterrador, los cocodrilos de estuario son también presas. En algún tiempo eran numerosos, pero los crecientes asentamientos humanos han reducido su número hasta llevarlos al borde de la extinción en India. Quedan menos de 300 en el país y solo en el este. Son los mayores reptiles del mundo. Los machos adultos pueden llegar a los 7 metros de longitud y pesar más de 400 kilos. Pese a su tamaño, son sigilosos. Como la mayoría de los cocodrilos, los de estuario cazan desde abajo. Solo asoman los ojos y las fosas nasales y esconden el resto del cuerpo. Con un solo impulso de su musculosa cola, se descubren. Saltan del agua hacia sus víctimas. Ni siquiera las mayores presas, como el ganado, suponen resistencia para estos cazadores y sus ataques. Otro de los reptiles más colosales del mundo, vive también en la India. Pero este mata con veneno. Si se estira, mide más que un coche. Si se levanta, más que una persona. Y puede inyectar un torrente de toxinas con un solo mordisco. Es la cobra real. Y con sus 5 metros y medio de longitud, es la serpiente venenosa más larga del planeta. La reputación de esta majestuosa serpiente no se basa solo en su tamaño. También está considerada como una de las serpientes más inteligentes del mundo. En vez de morder, la real muestra sus colmillos como un perro, para asustar a sus adversarios. Los que no se dejen impresionar, pronto la estarán mirando a los ojos. Cuando se siente amenazada, la cobra real eleva el tercio delantero de su cuerpo y llega a ponerse cara a cara con un hombre adulto. Su veneno neurotóxico no es tan potente como el de otras serpientes. Pero lo que le falta de toxicidad, lo compensa con volumen. Esta serpiente libera una gran cantidad de veneno. Entre 200 y 500 miligramos por mordedura. Solo se necesitan 12 miligramos para matar a un ser humano. Las toxinas atacan inmediatamente al sistema nervioso, anulando la capacidad respiratoria y matando en minutos. Por suerte, esta serpiente es lo suficientemente inteligente para evitar a las personas, por lo que los encuentros son poco habituales. Causan menos de cinco muertes al año. Pero para los animales que viven en las selvas del sudeste indio y asiático, la real es una peligrosa predadora. Con la humedad prosperan y se mantienen activas día y noche, cazando aves, lagartos y pequeños mamíferos. Pero su comida preferida son las serpientes. Pequeñas pitones, cobras, entre otras. De hecho, el nombre científico de la real es Ophiophagus, que significa comedora de serpientes. La cobra gigante consume su comida entera. Es capaz de separar sus mandíbulas lo suficiente para tragar presas más gruesas que ella misma. Y la reina regresa a su reinado. Pero no solo vive en India la mayor serpiente venenosa. También vive allí una de las mayores y más poderosas serpientes del planeta. La pitón. Hay dos pitones gigantes que viven en la India. La birmana y la pitón de la India. La pitón de la India se extiende por las junglas desde la India hasta el sur de China y por el sureste asiático. Es la más pequeña de las dos. Llega a medir cuatro metros y a pesar 150 kilos. Su prima, la pitón birmana, puede crecer más de seis metros y tener el grosor de la muñeca de un hombre. Pero se encuentra en muchas menos zonas que la pitón de la India. Ninguna de las dos especies suele cobrarse vidas humanas, pero cuando se da el caso, solo sirve para aumentar la fama de la serpiente. Como las de mastitones, no matan con veneno, sino con fuerza. Cazan en tierra firme y en el agua. Abundan en las zonas húmedas, en las que estas serpientes de movimientos lentos pueden esconderse bajo la superficie, lo que les permite acechar a presas, como los ciervos o los monos. En tierra buscan a sus presas, gracias a una característica especial, un órgano sensor del calor sobre su labio. Esto les permite localizar el calor corporal de su víctima y planear el ataque. Y aunque este gigante pueda parecer lento, actúa con gran rapidez. Captura a su presa con los dientes, afilados como cuchillos y curvados hacia atrás, que clava en la carne del animal, sosteniéndolo. Cuanto más tratan de escapar, más profundo se clavan los dientes. Una vez asegurada, la pitón se enrosca alrededor de la presa, apretando cada vez más, hasta que mata a la víctima por asfixia. A continuación, devora a la presa sin masticar. Estos cocodrilos indios, las constrictoras y las reales, se encuentran entre los mayores reptiles predadores del mundo. En India viven mil millones de personas y una gran cantidad de especies mortíferas. Pero ninguna crea tantos problemas a los humanos como a las serpientes venenosas. Aquí viven 50 especies tóxicas. Cada año, muerden a unas 200.000 personas y matan a casi 50.000. Casi 10.000 de esas víctimas se las cobran cuatro especies. La víbora aserrada, la craid común, la víbora de Russell y la cobra india. Son las cuatro peores de la India. La cobra india es el prototipo de serpiente venenosa y se encuentra en muchos lugares. Vive en Pakistán, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh y casi toda India. Es una serpiente muy adaptable. Vive entre los arrozales o en los edificios de las ciudades. en cualquier sitio en el que abunde su comida preferida. Las ratas. Es el hambre lo que acerca a las cobras a los humanos. Cada año muerde a unas 10.000 personas. Si la provocan, la cobra alza el tercio delantero de su cuerpo ensanchando las costillas y la piel flexible del cuello formando su capa característica. Esto hace que el depredador parezca mucho mayor. Su mordedura neurotóxica actúa de inmediato bloqueando los impulsos nerviosos y causando un fallo respiratorio. Sea cual sea su objetivo, esta astuta serpiente puede regular la cantidad de veneno que libera. No es inusual que la cobra le dé un cabezazo o un mordisco seco sin veneno a sus víctimas en vez de atacarlas de verdad. Pero, ya sea humano o mangosta, si la víctima la provoca, la serpiente ataca. Se cubre las espaldas con lo que parece ser un par de ojos. Estos anillos, llamados o celos, dan a la serpiente su apodo, la cobra de anteojos. Al contrario que la cobra, que se asegura de que se note su presencia, esta serpiente letal es un as del secretismo. La víbora serrada vive en los desiertos y zonas rocosas del norte de África, Oriente Medio y la India. Pasa la mayor parte del día enterrada en la arena, evitando el calor. Pero, por la noche, caza. La víbora serrada es una serpiente muy común y mata a cientos de personas cada año. Cuando se la confronta, no se echa atrás. Ofrece un sonoro aviso, frotando sus escamas entre sí para producir un sonido similar al de una sierra cortando madera. Y el sonido resulta muy útil. Con menos de un metro de longitud, esta serpiente es relativamente pequeña, pero sus colmillos de 5 milímetros inyectan un fuerte veneno hemotóxico que inmediatamente deshace la sangre y los tejidos, causando graves hemorragias. Pero aunque la víbora serrada es extremadamente peligrosa, no mata tan a menudo como esta otra. La víbora de Russell. Esta serpiente, famosa por su agresividad, acaba con miles de vidas cada año. Un poco de su veneno puede causar grandes hemorragias y matar en minutos. Esta serpiente puede atacar repetidamente, inundando de toxinas a su víctima. Y no hay colectivo que la sufra tanto como los granjeros. La víbora de Russell vive en prados de hierba de toda India. Pero los campos de arroz, con sus ratas y ratones, son sus zonas de caza preferidas. Aquí, el número de serpientes por kilómetro cuadrado es mayor que en cualquier otra parte del país, haciendo el contacto con humanos casi inevitable. Si se ve amenazada, no huye. Y si se la captura, es legendaria por su lucha. Los granjeros a los que muerde suelen vivir muy lejos de los hospitales y acaban muriendo. pero si se la deja tranquila, puede ser una buena exterminadora, invisible entre las hojas. La rata, desprevenida, se acerca más aún. la presa se ve inundada de veneno, luego liberada y apartada para morir. La serpiente se traga su comida sin masticar. Sus mandíbulas se adaptan para acomodar el festín. Como la cobra india, la Russell puede regular el veneno que inyecta en su presa. Pero si se enfurece, no contiene su ira. La ferocidad de la serpiente, combinada con su proximidad con la gente, es lo que la convierte en una de las mayores asesinas de la India. Pero ni siquiera la víbora de Russell es la serpiente más venenosa de la India. Ese honor se lo lleva a la craiz común. Esta serpiente mata aproximadamente a la mitad de los humanos a los que muerde. La craiz se esconde en las selvas tropicales y en las áridas planicias de Pakistán, Nepal, Sri Lanka y la India. Pero no es ajena a las zonas urbanas, especialmente en las que abunde el agua. Aunque mide casi dos metros de largo, pocas veces se la ve durante el día porque se esconde entre la vegetación o en madrigueras abandonadas. Merodea por las noches cuando se camufla perfectamente con su piel oscura para acechar a su presa principal, otras serpientes. Armada con pequeños colmillos, la craiz se aferra a sus víctimas tomándose su tiempo para inyectarle su veneno. Los encuentros con humanos también se dan por la noche. Cuando hace frío, no es extraño encontrarlas buscando el calor de los campesinos que duermen en el suelo. Pero un movimiento en falso puede desencadenar el ataque. Las mordeduras no suelen doler y las víctimas no llegan a darse cuenta. La craiz tiene uno de los más potentes venenos de la India. Sus componentes moleculares son tan pequeños que se absorben en el torrente sanguíneo más rápido que cualquier otro, acabando con los sistemas nervioso y respiratorio en horas. Incluso con antídotos, las posibilidades de sobrevivir son del 50%. No en pocas ocasiones se dan casos, sobre todo de niños, que mueren mientras duermen. Para intentar reducir el número de mordeduras de craiz se aconseja a los campesinos que duerman en camas altas en vez de en el suelo. En una tierra dominada por 50 tipos de serpientes venenosas, la víbora aserrada, la craiz, la víbora de Russell y la cobra india están en un plano superior y su abundancia en los campos indios garantiza los encuentros fatales con humanos. Hay otro depredador escondido en las sombras de la India, observando y esperando. Se mueven tan ágiles en el agua como entre los árboles o el suelo. Sus víctimas no les ven hasta que es demasiado tarde. Son los gatos asesinos de la India. Un leopardo se adentra en la oscuridad silencioso, esperando un sonido delatador, pero descubre a la más fácil presa. El alboroto alerta a los habitantes del pueblo. Pero llegan demasiado tarde. El predador y la víctima ya no están. El leopardo se retira a saborear su comida. Los leopardos son los grandes felinos más extendidos en India. Viven a lo largo y ancho del país, desde las selvas tropicales hasta los áridos desiertos. Una de las claves para esto está en su amplia dieta. Comen cualquier cosa, incluyendo monos y cocodrilos de estuario. Pero cuando escasean sus presas habituales, atacan al ganado y, a veces, incluso a los humanos. Las historias de incidentes con humanos han alcanzado proporciones míticas en India. Un leopardo conocido como el panarcomehombres dejó un rastro terrorífico de 400 víctimas antes de recibir un disparo mortal en 1910. Entre 2001 y 2003, en el bosque de Junar, en las afueras de Bombay, los leopardos atacaron a 50 personas, matando a 18. En 2004, en la ciudad de Bombay, de casi 18 millones de habitantes, los leopardos mataron a 12 personas. A los leopardos se les distingue por sus cuerpos amarillos con manchas negras. Como las huellas dactilares, las manchas son únicas en cada leopardo. No hay dos pieles iguales. pero no todos los leopardos son dorados. Algunos son negros. Estas panteras deben su abrigo negro a una enfermedad llamada melanismo. Pero sea cual sea su color y su nombre, estas máquinas de cazar son mortales. Tienen el tamaño de un perro grande y sus cuerpos musculosos les permiten alcanzar los 60 kilómetros por hora. A menudo utilizan el sigilo para cazar a sus presas. Se esconden invisibles, apuntando con sus colmillos al cuello de la víctima. Pero el leopardo es solo uno de los grandes felinos de la India. Hay otro, mucho mayor, que también recorre esta jungla. Es el tigre de Bengala. Durante más de 2.500 años ha sido un icono de la India. Hoy en día unos 2.000 o más viven en la India, la mitad de la población mundial. Se extienden de Pakistán a Birmania, por la mayor parte de la India. Pero la mayor población reside en el Parque Nacional y Reserva de Tigres Sundarbans, más de 20.000 kilómetros cuadrados de selva en el delta de un río entre India y Bangladesh. Unos 250 felinos viven en este exuberante paraje. Pero en el lado de India las marismas carecen de las víctimas habituales del tigre, por lo que se lanzan a por presas fáciles. Los humanos frecuentan el lado indio del parque para recoger leña, pescar y recolectar miel. Distraídos, son objetivos fáciles para los hambrientos tigres. Los ataques son tan rápidos y violentos que casi nadie sobrevive. Cada año, los tigres matan a 50 personas en el lado indio de los Sundarbans, el lugar en el que acaban con más víctimas del país. Tiempo atrás, los habitantes de la zona se ponían máscaras en la nuca para evitar los ataques, ya que los tigres pocas veces atacan por delante. Pero parece que los tigres han aprendido la lección. El agua no es el mejor refugio, ya que los tigres son buenos nadadores y han atacado a pescadores alejados de la costa. Este carnívoro está en la cima de la cadena alimentaria. Su velocidad, fuerza y poderosas mandíbulas hacen que cualquier animal sea vulnerable. Los tigres macho adultos pueden llegar a medir dos metros y pesar más de 200 kilos. Son tres veces más grandes que los leopardos. Cazan principalmente durante la noche, localizando a las presas con su visión nocturna. Los ojos de los tigres tienen una capa reflectante llamada tapetum lucidum. Está tras la retina y aumenta la cantidad de luz que capta el ojo, haciendo que el tigre pueda cazar por la noche. Una vez situada la presa, su sistema de ataque es muy simple. Emplea un mordisco en la garganta o el cuello. Como el leopardo, el tigre prefiere comer recluido. Arrastra su comida a cubierto y consume hasta 40 kilos de una sentada. Los gatos asesinos de la India viven en el follaje y en las afueras de las poblaciones. y sus víctimas, humanas o animales, nunca saben que están allí hasta que es demasiado tarde. Dos de las especies más formidables de la India no son los predadores habituales, aunque si se ven arrinconados pueden ser mortales. Uno es pequeño y discreto y mata con veneno. El otro, grande y llamativo, mata con la fuerza. El escorpión rojo de la India lanza su picadura tóxica. En cuestión de segundos, la joven víctima es presa de la confusión y los vómitos. Las toxinas, al extenderse, afectan al corazón y al sistema nervioso. Sin tratamiento, los órganos y la respiración se anulan en pocas horas. Y todo por un invertebrado del tamaño de un mechero. Hay casi 100 especies de escorpión viviendo en India, pero el rojo es el más letal. Como las arañas y las serpientes, el ataque es su último recurso. La glándula venenosa del final de su cola inyecta un torrente neurotóxico en la víctima. Los ataques pueden ser desastrosos, especialmente para los jóvenes. Los niños descalzos se convierten en las víctimas más habituales al pisar o apoyarse en estos animales. Los síntomas pueden durar entre 24 y 72 horas. Las víctimas pueden mejorar y recaer como en una recuperación falsa. pero el tratamiento médico puede neutralizar el veneno. Los escorpiones rojos abundan en el centro y el sur de India, zonas en las que abundan los suelos de arena y rocosos. Los habitantes de la zona afirman que si la arena es roja hay escorpiones. Viven en grietas y madrigueras y bajo escombros. Si este escorpión se ve acorralado lanza una defensa mortal sin previo aviso. Si se tratase de este mamífero gigante su ataque sería audible. Es el oso perezoso. Debe su nombre a su parecido físico con otra criatura del bosque el perezoso con el que comparte el pelo oscuro y las largas zarpas. Pero aunque se parezca al perezoso no se mueve como él. Este oso de 130 kilos puede correr más rápido que una persona en distancias cortas. Puede incluso asustar a un tigre. Los ataques suelen incluir fuertes gruñidos una carga y un duro asalto a la zona más vulnerable de la víctima su cara. Desde 1980 ha habido más de 200 ataques a humanos en India más de una docena fatales. En los bosques y colinas indios viven entre 6.000 y 11.000 osos perezosos. No hibernan. El cálido clima les permite estar despiertos todo el año buscando su comida básica. Las termitas. Los osos perezosos son grandes cazadores de termitas diseñados para atacar una colonia y consumirlas por millares. Sus colmillos curvados de casi 8 centímetros acaban fácilmente con un nido de termitas. Una vez dentro el oso evita que invitados no deseados se introduzcan en su nariz sellando sus fosas nasales con una válvula. Para comer aspira su alimento con los labios. Un oso perezoso puede consumir una colonia entera de hasta 10.000 termitas de una sentada. Están en extremos opuestos del espectro animal indio el escorpión pequeño discreto y venenoso y el oso perezoso grande y llamativo con una fuerza brutal. Pero sea cual sea el que acorrales el resultado es el mismo. En India viven algunos predadores magníficos y letales pero la mayor de sus especies letales no es un predador. ataca por sorpresa llega y ataca primero corneó a mi esposa me asusté era enorme todo esto son heridas del ataque. El elefante está entre las mayores y más poderosas criaturas del planeta cinco toneladas de peso en un cuerpo del tamaño de un tanque a distancia suelen parecer serenos pasan la mayor parte del día comiendo hierbas cortezas y hojas pero si se enfurecen se transforman en enormes e imparables amenazas los elefantes asiáticos viven en el sur y en el sureste de Asia incluyendo la India a lo largo del país viven 30.000 de estos herbívoros pero los elefantes no son máquinas de comer sin cerebro son criaturas muy inteligentes que forman sociedades complejas y vínculos familiares que duran generaciones como los humanos los elefantes se mueven por lo que han aprendido más que por instinto aprenden de la experiencia y sus experiencias son cada vez más traumáticas en la India la tala y las granjas han forzado a los elefantes a recluirse en pequeños terrenos escasos en comida y rodeados de zonas hostiles los granjeros se expulsan a estos gigantes de sus campos los cazadores furtivos los matan por el marfil los habitantes hambrientos de los pueblos los matan por su carne y los guardabosques merman su población como consecuencia los jóvenes se quedan sin nadie que les enseñe cómo sobrevivir y muchos de los adultos están traumatizados por haber sido testigos de la muerte de sus familias cientos de miles de estos enormes mamíferos recorrían Asia hace años hoy quedan menos de 50.000 los elefantes angustiados empiezan la revancha el hambre la búsqueda de espacio y la pérdida de sus familiares les han llevado a enfrentarse con humanos cada año en India los elefantes matan a más de 200 personas una de estas víctimas es una anciana llamada Puti en 2004 en el oeste de India Puti y su marido un campesino de 73 años salieron de su casa al borde del bosque hacia el templo andando entre el templo y mi casa hay 5 o 6 kilómetros como queríamos llegar antes de la hora de la oración salimos a las 7 todo el mundo va por el mismo camino al templo pero no estaban solos de pronto una enorme sombra surgió de entre los árboles en cuestión de segundos el elefante les había alcanzado me asusté era enorme si un elefante ataca lo hace inesperadamente pese a su enorme tamaño los elefantes se mueven ágiles y a gran velocidad sus grandes patas les permiten no hundirse en el suelo cuentan con unos amortiguadores de 15 centímetros de grasa acolchando cada paso en movimiento pueden superar fácilmente a una persona ya que alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora ¿qué podía hacer frente a este ataque? un elefante carga con más fuerza que un coche el furioso animal dirigió hacia Puti su ira y también una de sus patas apoyando todo su cuerpo la esposa de Bula no tuvo ninguna posibilidad la aplastó habiendo terminado con una amenaza el elefante se centró en la otra Bula el elefante me empujó me hirió en la cabeza y la pierna y me rompió la cadera la trompa de un elefante contiene más de 90.000 músculos convirtiéndola en la herramienta perfecta para arrancar árboles y alcanzar hierbas altas pero también puede usarla como arma y no es la única de su arsenal tras tirarme al suelo me corneó todo esto son heridas del ataque me atravesó con un colmillo desde aquí hasta aquí los colmillos de los elefantes pueden llegar a medir 3 metros y pesar más de 180 kilos son su herramienta más característica y útil tanto en los rituales de apareamiento como en la batalla las razones por las que este elefante atacó a Puti y a Bula son un misterio pero lo que está claro es la tragedia que causó me lesionó la espalda no podía andar ni hacer nada me llevaron al hospital tendría que haber muerto pero mi destino me salvó su mujer no tuvo tanta suerte la llevaron al hospital pero ya estaba muerta cada vez que pienso en ella se me saltan las lágrimas hoy en día los conservacionistas tratan de proteger tanto a los elefantes como a los humanos se han reducido las víctimas en ambos grupos gracias a una mejor gestión del territorio y a la prohibición de la caza furtiva son una élite de doce animales que reúnen toda la grandeza y el poder de la naturaleza se han hecho con un amplio repertorio de técnicas de supervivencia y defensa son los doce mortíferos de la india de la caza de la caza Gracias por ver el video.